Bueno, en el video anterior les hablaba de cómo fertilizar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es de cuándo fertilizar y qué aspectos debes tener en cuenta para hacer estas fertilizaciones. Pero entonces, antes de esto y de darte toda esta información tan valiosa, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a ti a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más les habla tú? Agrónomo Virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y estén generando muchísimo, muchísimo empleo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que usted debe tener en cuenta también a la hora de fertilizar. ¿Cuál es ese tema? ¿De cuándo fertilizar? A veces las cosas son muy obvias, pero no son tan obvias. Entonces, es bueno explicarlo desde el inicio, cuándo debemos fertilizar. Entonces, lo número uno que usted debe tener en cuenta es la fenología. Ya habíamos tratado el concepto anteriormente que es la edad o la etapa del cultivo. Es algo muy importante que usted debe tener en cuenta a la hora de empezar a hacer su programa de fertilización. Entonces, usted tiene que identificar cuándo está en crecimiento. crecimiento y juvenil, lo llamo yo, debe tener en cuenta cuando estamos en etapa de floración o producción, o floración, perdón, o fructificación, perdón, fructificación y otra etapa que es producción y otra etapa que yo llamo que es senescencia, que es ya cuando la producción termina y terminamos el ciclo del cultivo. Hay otros cultivos que tienen otra etapa de qué, de receso. Y esa etapa de receso es cuál, por ejemplo, cuando estamos en cultivos muy largos, como en caso de aguacate y los cítricos, ellos después de la cosecha se toman un receso y vuelven y empiezan el desarrollo de crecimiento y juvenil, que empiezan el nuevo desarrollo de las hojas, de los tallos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá en la fenología? Entonces, ya después de tener en cuenta esa fenología y ese crecimiento, usted ya debe identificar qué elementos usted necesita en cada una de las etapas fenológicas. Por ejemplo, un cultivo de fríjol, usted al año puede tener varios cultivos de fríjol y puede tener todas estas etapas fenológicas. En un cultivo de tomate, en un cultivo de fresa, a excepción de los cultivos que son semiperemnes, por ejemplo, los cultivos de aguacate y los cultivos de cítricos, que son un poco más largos y que en un año, por ejemplo, podemos estar en crecimiento y juvenil no más. O los dos primeros años en crecimiento juvenil, vamos a estar seis meses en floración o fructificación o tres meses y en producción vamos a estar un mes o dos meses y así sucesivamente. Finalmente, la senesencia es cuando el cultivo ya terminó su ciclo de producción y muere. Y ya el receso es cuando termina la productividad, él vuelve y arranca acá, que era lo que les explicaba entonces anteriormente. Entonces, ¿usted qué debe tener en cuenta? Bueno, entonces, yo estoy identificando mi etapa fenológica en cualquier cultivo. En crecimiento, ¿yo qué más necesito? Entonces, normalmente se necesita mucho nitrógeno, se necesita mucho fósforo, se necesita mucho magnesio, se necesita calcio, se necesita manganeso y se necesita parte de azufre para cumplir esos ciclos. Aunque pilas se necesitan todos. Les estoy hablando de los elementos que más demandan en cada etapa. En floración y fructificación necesitamos potasio, necesitamos calcio, necesitamos magnesio, necesitamos boro, necesitamos cierta parte de cloro, necesitamos manganeso, necesitamos cobalto, necesitamos cierta parte de silicio para dar un poquito, aunque son no esenciales el silicio, pero sí lo necesitamos en este caso y también necesitamos todos. En el caso de producción, ya son todos, pero en mínima cantidad, pero lo que más requerimos es potasio, calcio, magnesio, boro y cloro. Recordemos que el cloro no es esencial, pero le da un buen sabor a las frutas, ¿sí? Pero necesitamos también todos en pequeñas cantidades. Recuerden en videos anteriores que en producción bajamos la fertilización y la mantenemos estándar. Porque acuérdense que la capacidad del árbol no está absorbiendo, sino que estamos llenando frutos y no está cumpliendo los demás procesos fisiológicos. En la senescencia, señores, no aplico nada. ¿Por qué no aplico nada? Normalmente en la senescencia es cuando el árbol ya cumplió todo su ciclo productivo y la planta entra en una senescencia y al fin de la muerte. Ese árbol o eso que tenemos sembrado en el cultivos se muere porque ya cumplió todo su ciclo. Entonces, hay gente que le gusta mucho extender esta parte de producción, pero estamos esbotando plata porque ya el cultivo, el trono en un estado de senescencia, ese cultivo no va a absorber nada. El cultivo totalmente para, ya no va a tener función de absorción de agua, absolutamente nada. Entonces, para que en esta parte tengan bastante cuidado y no vayan a botar la plata en fertilización porque puede haber comprometida su rentabilidad. En el receso, en el receso tampoco vamos a fertilizar mucho. Nosotros tenemos que darle un respiro a ese árbol que está ahí. Nosotros ya lo cargamos lo suficiente, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir este receso? Este receso nos va a bajar salinidad y sodicidad. Yo en esta etapa de receso que aprovecho yo para hacer análisis, hacer correcciones, etc. Todo lo que usted quiera hacer. Y ya después, de pasado el tiempo, empiezo otra vez a cumplir todo el ciclo fenológico del cultivo. Entonces, espero que les haya quedado muy claro esta parte para que no vayan a sobrecargar porque en estas dos últimas partes nos equivocamos mucho y seguimos con la fertilización, con la fertilización, con la fertilización. Nosotros tenemos que dar un receso y respetar esas en esencia porque estamos botando la plata al estar fertilizando. Entonces, ¿cuándo? Para concluir, ¿cuándo fertilizamos? En crecimiento y juvenil, floración y fructificación y producción. No hay que producir, no hay que insistir en estas otras dos etapas porque es botar el fertilizante. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Nos vemos en un próximo video.